Hoy hemos, el cumpleaños de Hank. Vamos a jugar, que vivimos con esta fiesta. Vamos todos a jugar en esta fiesta, el cumpleaños de Hank. Vamos, vamos, todos, vamos, vamos, todos, que es el cumpleaños de Hank. Cumpleaños feliz, decíamos a ti, cumpleaños de Hank, cumpleaños de Hank. Vamos todos a jugar, que vivimos con esta fiesta, cumpleaños de Hank. En esta fiesta, el cumpleaños de Hank, todos vamos a jugar en esta fiesta. Todos vamos a jugar, con esta fiesta. La fiesta ya terminó, con muchas historias. Y debo, ¿qué pasa? Y debo, con esa fiesta. La fiesta terminó, con su nuevo amigo. Con esta fiesta favorita. Con esta fiesta para Hank. Ahora, cumpleaños de Hank, deseamos a ti. ¡Sí! ¡Un feliz cumpleaños! ¡Ya he comido el pastel! ¡Con tus datos! ¡Sigue todo el cumpleaños! ¡Ay! Bueno, pues... ¡Gracias! ¡Adiós, chicos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Atacar! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.